Esto ocurrió el año pasado. Me fui a atender, yo ya era paciente, hacía bastante tiempo. En el medio, un tiempito no me atendí más, volví. Nunca había tenido problemas, pero bueno, mientras me atendía, me iba rozando, hasta que bueno, me llegó a manosear. Y la verdad es que, nada, yo no reaccioné en el momento que quedé con un estado de shock. Este, primero, viste, pensás que sos vos, que te parece, que no es, pero bueno, cuando, realmente cuando anoche leí la noticia, entré como una reacción automática de decirte, este es el momento de hablar, porque era muy parecida a la descripción que hicieron la denuncia de las chicas. En el momento, ya te digo, fue como un shock, no pude reaccionar. Después pude, a lo largo del tiempo, ir hablando con gente conocida que me decían, bueno, hacer la denuncia, y yo no tenía pruebas. Entonces, realmente me parecía que no iba a tener ningún sentido exponerme a eso sin, de una palabra con la otra, y una persona, bueno, con cierto poder, ¿no? Con nombre, que además, no quita que en otras oportunidades me atendió muy bien, que sea una buena persona, porque escucho gente que defiende, y yo digo que sí, que los seres humanos tenemos complejidades, y bueno, seguramente en otros aspectos es una buena persona, pero algo le pasó, al menos yo puedo dar fe de lo que me pasó a mí en ese momento. Ese día que te retiraste, en septiembre de 2017, ¿dijiste algo? ¿Dijiste algo en la recepción? ¿Le dijiste algo a él? No, simplemente me levanté, me fui, de hecho, ni bien llegó a mi casa, la secretaria me llama por teléfono y me pregunta qué me había pasado. Normalmente uno sale y pedís el turno para la siguiente vez, yo me fui directamente y me preguntó si precisaba un turno y le dije que no, que no iba a volver. Tampoco me dio contarle nada ni decir nada, realmente entré en un estado, no sé, cómo describirlo, pero no pude hablar. ¿Se lo contaste a alguien de tu círculo íntimo en ese momento? Sí, lo conversé con mi pareja esa noche, recuerdo, y después, bueno, tomé un grupo terapéutico donde pude exponerlo y pudimos trabajarlo un poco, pero bueno, ya te digo, al hecho de la denuncia formal, recién llegué anoche. Si hay más casos, si hay otras mujeres, ¿vos qué les dirías teniendo en cuenta lo que te ocurrió a vos? Que por ahí podemos, si realmente a alguien más le pasó, que puede animarse, porque tal vez sumando casos, aunque sea el testimonio de uno contra el otro, bueno, si realmente ocurrió, que se animen. No sé dónde va a terminar esto, pero creo que internamente hay una sanación y bueno, por eso estoy ahora dando el testimonio.